Hola a todos, ¿cómo están? Espero que cada día mejor, bendecidos, prosperados y en victoria. Estamos felices de poder estar una vez más para compartir con vos este tiempo de gloria, de palabra de Dios, de fortaleza, de fe, porque hoy necesitamos más que nunca poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe en Jesucristo. Su palabra es vital para darnos vida en este tiempo y esperanza. Estamos analizando en estos días este pasaje tan precioso del Salmos 40 del 1 al 3 y estuvimos hablando acerca de esta escritura que dice pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dios manda a sus auxiliares, Dios manda a quien te rescate, a quien te ayude en el momento difícil, aunque parece que el momento es tan angustiante, tan apremiante y parece que no hay salida alguna, pero él te hace sacar del pozo de la desesperación. El pozo es un lugar que todos sabemos lo que es un pozo, ¿no es cierto? Cuando se cava y se hace un hoyo en la tierra, no hay salida para abajo ni salida para los costados. El único lugar de salida de un pozo es hacia arriba. Quiero decirte que cuando uno cae en un pozo depresivo, cuando uno cae en un pozo donde ya siente la desesperación, el ahogo por la situación que está viviendo, por las relaciones personales o por la situación económica o por problemas de salud, uno cae en un pozo y eso parece que no tiene salida, pero hay una salida, está hacia arriba y esa salida se llama Jesús. Por lo tanto, hoy te invito a que eleves tus ojos. Dice la escritura, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Por eso, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que tiene poder, porque hizo todo lo necesario para rescatarte. Yo pongo un ejemplo que si hubo una distancia de 100 pasos entre el hombre, nosotros y Dios, él hizo 99. Pasó por las espinas, por todas las dificultades, por la agresividad del terreno y nos dejó solamente un paso a nosotros, el paso de fe, de decir creo en vos, Señor. Y ahí el auxilio de Dios y ahí la mano poderosa de Dios va a estar a tu favor para sacarte del pozo. El auxiliar extenderá su mano. El ángel de Dios te tomará y te levantará. Me hizo sacar del pozo. Dios quiere hacerte sacar del pozo hoy mismo. No sé en qué desesperación estás, en qué angustia estás, en qué problema estás, pero sé una cosa que si buscas de Dios, que si alzas tu mano, que si alzas tus ojos simbólicamente, sino porque acá adentro tuyo, en tu corazón, inmediatamente tú ores, tú hables con Dios. Ahí va a manifestarse el Dios de la gloria, el Dios de poder para rescatarte de la situación y aquello que parecía irreversible, aquello que parecía que no tenía salida, va a tener una salida y va a tener una solución. Aléntate, te aliento en el nombre de Jesús a que creas. Y también dice, me hizo sacar del lodo, del barro, ese pastoso, ceragoso, de esa ciénaga donde te hundís y tampoco podés salir. Y cuando más tratás de salir, parece que te hundís más. Él te va a hacer sacar también del lodo, porque el lodo se pegajoso, se mancha y te quedas todo sucio. Esto es símbolo del pecado. El pecado es desobedecer la ley de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jehová, Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. No solamente vas a ser rescatado del pozo, sino que también vas a ser limpio de pecados por por tu mérito. No, sino por los méritos de Jesucristo. Él ya lo hizo. No hace falta nada más que creer en él, que dar un paso de fe. Hoy te invito a creer para que tu vida comience a cambiar y podás ver, podamos todos ver la mano poderosa de Dios en nuestra vida. Animate, el Señor de la gloria te quiere bendecir hoy mismo. Abrirle tu corazón y decir unas palabras de fe en oración. Señor, creo en ti. Sácame de esta situación que estoy viviendo y la mano poderosa de Dios va a venir sobre ti en este mismo momento. Un gusto, una felicidad estar con ustedes. Llámenos a los números que estamos permanentemente dando a través de la radio o por Facebook o alguno de los medios que está a tu alcance para comunicarte con la iglesia. Bendecidos con alguno del equipo para que recibas una respuesta y los equipos de oración de la iglesia, los grupos de oración como la llave, por ejemplo, podamos estar orando a tu favor todos los días para que cada día subas un peldaño más en la victoria y en la fe de Jesucristo. A todos bendecidos.